Los animalitos más traviesos y divertidos están en Fanbox. Jakers, acompaña a Piggy, Fernie, Dana y Molly en sus increíbles aventuras. Y disfruta junto a ellos de toda la diversión y emoción en cada una de sus historias. No te pierdas la entretención ni por un solo minuto. Jakers, de lunes a viernes a las 17 horas. Solo en Fanbox, tu canal fantástico.